Yo quiero ir a París, yo quiero ir a París para encontrar marí, barum, 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 barum. Quiero comer un crozante, comer un crozante, júmpe la y fiel Quiero comer un crozante, comer un crozante, júmpe la y fiel Quiero comer un crozante, comer un crozante, júmpe la y fiel Quiero comer un crozante, comer un crozante, júmpe la y fiel Quiero comer un crozante, comer un crozante, júmpe la y fiel Quiero comer un crozante, comer un crozante, júmpe la y fiel Quiero comer un crozante, comer un crozante, júmpe la y fiel Me voy a París aunque no me alcance pa' vivir Y quiero ver si la Yoponda de verdad puede seguirme con su mirada Tan fría como Vitral de Notre Dame y luego comer en la calle Y no me alcance pa' pagarme Quiero subir a la torre y que me pida el matrimonio No me importa si el marido me sale del manicomio Lo único que me interesa es que sea nativo francés Pa' que no sean aburridos todos los besos que me de y tal También me quiero comer un croissante Comer un croissante junto a la torre Eiffel También me quiero comer un croissante Comer un croissante junto a la Eiffel Yo quiero ir a París, yo quiero ir a París Para encontrar Marís, para un Perú Yo quiero ir a París, yo quiero ir a París Para encontrar Marís, para un Perú También me quiero comer un croissante Comer un croissante junto a la Eiffel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!